Gente, quiero que dejen su like ya de ya si creen que Alajuelense vencerá a Zapriza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Zapriza en contra de Alajuelense, vivo. Pero antes te pido por favor, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Y bueno gente, Alajuelense y Deportivo Zapriza se enfrentan este miércoles en la final de ida de la Liga Proamérica. El primer partido de esta gran final se disputará este miércoles 24 en punto de las 19.30. Y bueno gente, Zapriza y Alajuelense finalmente podrán iniciar el camino hacia la gran final de la Liga de Costa Rica. Ambos conjuntos han tenido que esperar a que las condiciones de salud sean las óptimas para poder salir al terreno de juego y jugar esta gran final. Amigos, como recordaremos esta final estaba programada para el día domingo, pero por problemas y debido al aumento de contagiados tuvo que posponerse para el día de hoy miércoles. Y bueno gente, Alajuelense llega después de vencer a Herediano 2 a 0 y Zapriza llega después de vencer a Cartagines 6 a 3. Por lo que se espera un gran partido. Y bueno amigos, el partido entre Zapriza y Alajuelense podrá seguirlo a través de la señal en vivo de PutTV y TdMás a partir de las 8.30pm. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Gente, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video.